Debajo del duraznero Por la selva de la tarde, fiel mensajero de amor Sobre la virgen y el niño como una y como otra flor A la orilla de la fuente, calla la Virgen Morena, su silencio transparente alaba el agua serena. A la orilla de la fuente, calla la Virgen Morena, su silencio transparente alaba el agua serena. El niño duerme sus brazos como el lucero en el cielo, el niño duerme sus brazos como el lucero en el cielo. Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo. Para que no se despierte detiene el vuelo su vuelo, detiene el vuelo su vuelo. Salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa en la noche, reposa en la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa en la noche, reposa en la noche, reposa en la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor. Gracias por ver el video.